Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nosotros como Movimiento Estudiantil Universitario hemos sido claros en la postura que nosotros hemos presentado tanto a la autoridad universitaria como a toda la comunidad universitaria en general. Las posturas son claras, nosotros tenemos que volver a clases siempre y cuando se nos estén cumpliendo las exigencias que el Movimiento Estudiantil está demandando. En este caso uno de estos es que el relevo de los diferentes decanos de las diferentes facultades que estos ya abacaron en su tiempo y de que esto se vaya a un concurso para que venga un nuevo decano. También está en la parte de algunos directores de los centros regionales que también estos ya abacaron con su tiempo. A estos mismos también se les tiene que dar el relevo generacional para que puedan haber nuevas autoridades. También exigimos, y creo que es uno de los puntos más importantes, que se cese a la criminalización de la protesta, se quiten todos los procesos administrativos y judiciales en nuestros compañeros. Vemos que ahora ya la cifra asciende a unos 72 compañeros a nivel nacional que están con procesos judiciales. También tenemos órdenes de captura para algunos compañeros y compañeras. Es lamentable que digamos que vamos a venir a clases cuando nosotros pues tenemos a compañeros que están en procesos judiciales. No podemos realmente nosotros pensar de que tendríamos que venir a clases como que si nada pasó. Y lo que nos quieren hacer ver las autoridades universitarias de que volvamos a clases como que si nada pasó. Básicamente la postura que se tiene como movimiento estudiantil universitario es el regreso a clases para el 26 de septiembre. Exigiendo las condiciones necesarias para esto, que son básicamente el cese a la criminalización de la protesta estudiantil con los 72 compañeros que tenemos criminalizados. La creación del consejo local docente, que es el que vendría prácticamente a relevar a la rectoría en el aspecto de que ellos llamarían a concurso. También la salida de los tres decanos y dos directores de centro que están de manera interina cuando la ley orgánica en ningún momento nos habla de eso. Y prácticamente también exigiendo que se respete la ley orgánica y el dictamen que dio el Congreso Nacional. Gracias por ver el video.